¡Adiós! 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 En Santa Cruz de la Sierra comparsas y reinas te harán festejar. En Cochabamba su entrada, el Corzo de Corzo no puede faltar. En Cochabamba su entrada, el Corzo de Corzo no puede faltar. Vamos para Mairana, como es Valle Grande vamos a acoplar. Ve la nata en La Paz y en Oruro las diablas ¡Qué gran carnaval! Ve la nata en La Paz en Oruro las diablas ¡Qué gran carnaval! ¡Qué gran carnaval! ¡Qué gran carnaval! ¡Qué gran carnaval! ¡�로 тоже goza! ¡Qué gran carnaval! ¡Ay, la, 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 la! ¡ olsa! ¡Qué gran carnaval! ¡Adiós! ¡Qué gran carnaval! ¡Que se viva veaz! ¡Igual que en Bolivia que es mi tradición!